... Conversamos con José Mayen Calat, para muchos, para muchos, el mejor gerente de esta temporada. Mayen, tus expectativas fueron cumplidas con este sorteo de nativos, ¿estás satisfechos? ¿Qué puede mejorar y qué debe mejorar? Bueno, antes que nada, realmente, todos fueron excelentes gerentes, o sea, si no, ninguno estuviera aquí con nosotros, en los play-off. Creo que, o sea, nosotros vinimos a buscar una necesidad, y, o sea, mejorar la línea central de nosotros, tener un poquito más opciones. En el caso de Siri y de Abetal Abelino, son dos de los jugadores más rápidos de la República Dominicana, nos mejoran fuertemente la defensa, y nos da, realmente, una relación completamente diferente. Cuando tú lo mezclas con Lake, con Tatis, con Tavares, Siri y Abetal, definitivamente que haya ya lo bueno. ¿Significa, significa, por encima del 30 de diciembre? Realmente, eso lo confirma entre hoy y mañana. Estamos preparados, definitivamente que se ha hecho toda la eligencia posible, pero entre mañana no confirma. Llamó la atención para muchos de la escogencia de José Siri, tomando en cuenta ya lo que había dicho, pero hubo algo extra, un plus extra, que motivó a ustedes a elegir a José Siri en la segunda ronda, más que otra, más de las razones que tú habías dicho. Es que, al final, o sea, en el round robin tú tienes que reforzarte, todos los equipos realmente se están reforzando a nivel de bateo, o sea, si uno se quedaba realmente igual, tú no podías ir a robin, quedabas igual, definitivamente tú tienes que añadir a lo que tú no tienes. Entonces, realmente fueron las razones principales. ¿Qué de cierto hay el hecho de que Robinson Cano estaría integrándose en el round robin? Toda la parte positiva, o sea, como lo dijo anteriormente iniciando la temporada, él tiene planes de jugar esta temporada, o sea, él simplemente está tratando de aplazarlo lo más cerca posible a la final. ¿Piensan ustedes que Robinson Cano puede jugar más de los 15 partidos que está pautado ahora mismo? Normalmente los 15 partidos no te puedo decir, porque no han confirmado nada, no han puesto nada por escrito, pero definitivamente que, o sea, la intención de él, como dijo, era que desde que entrara, se quedara. Ahorita, mañana, se queda hasta el final. Pero la expectativa, o sea, todo lo que hemos conversado es que llegue, que él entrara cerca posible a la final. Ok, más bien, te decía, porque ahorita escuché una nota donde el manager del equipo, de las estrellas, Fernando Tatis, decía que iban a entrar Miguel Sano y Robinson Cano, y que Cano tenía especialmente un rol de 15 partidos, por eso te pregunté, pero ya que tú nos aclaras la situación, queremos saber también el ámbito del picheo. Ustedes andan buscando reforzarse un poco también, según lo que dio su manager. ¿Cómo crees tú que el picheo se reforzó en este draft del día de hoy? Bueno, tú tienes a un relevista con Máximo Nelson, que te puede tirar back to back, back to back, o sea, que tú... ...punto 50, literalmente solamente en tres gols hicieron carrera de... ...ya ha tirado cinco entradas en blanco, un jugador con la provincia de Grande Liga, puede sacar a los suros los derechos, o sea, es la situación en la que estamos adquiriendo, estamos haciendo realmente un lanzador completo. O sea, que al final, cuando la liga aprieta, porque definitivamente los equipos ya se están reforzando, todos nos estamos reforzando, tú no te puedes quedar igual, no solamente a nivel de batidora, pero a nivel de relevista, o sea, y con el caso de Yunesquimaya, que es un lanzador que creo que no, pocos reporteros no han mencionado, es un pitcher ganador. O sea, fue de lo mejor pitcher de la Liga Dominicana, 3.50 efectividad, cae 50 entradas, le pichó excelente al escogido y a los toros, y esperamos que así siga realmente yendo. Muchísimas gracias Mayen y felicidades por este draft y por este buen inicio de temporada. Muchas gracias.